La Unión Ciclística Internacional es una mafia. Eso fue lo que respondió el ex ciclista Harlinson Pantano cuando le preguntaron por la decisión de su colega Nairo Quintana que ayer dijo que no se va a retirar. Esa decisión de Nairo es un desafío a la organización que maneja el ciclismo en el mundo y que lo tiene prácticamente vetado desde que lo descalificó del Tour de Francia. El supuesto motivo para descalificarlo fue que le encontraron en la sangre tramadol, una sustancia que hace poco fue prohibida no porque genere ventaja en quien la consume, sino porque puede hacerle daño a los ciclistas. Pero lo cierto es que más allá del tema de Nairo, hay muchas razones para pensar que lo que Harlinson dice es cierto. A Lance Armstrong la UCI le permitió seguir compitiendo en el 99 a pesar de que lo encontró positivo para doping. Le recibió dineros oscuros a su equipo y a sus patrocinadores durante todas las competencias que después tuvo que quitarle y como si fuera poco demandó a otro ciclista Floyd Landis cuando se atrevió a denunciar esa alcahuetería. A Alberto Contador la UCI no lo sancionó a pesar de las pruebas de que se dejó sobornar para encubrir dopajes y luego hicieron todo lo posible para quitarle la sanción que le había puesto el Comité Español de Disciplina Deportiva porque él mismo dio positivo para doping en el 2006. Y a la Asociación Japonesa de Keirin, que es una modalidad de ciclismo originaria de ese país, la UCI le recibió gastos de viaje equivalentes al 20% de todo su presupuesto anual un año antes de que, gracias a las gestiones de la misma UCI, el Keirin fuera admitido como disciplina olímpica en los Juegos de Sidney. Y si alguien se pregunta por qué ninguno de estos casos ha llevado a nadie a la cárcel, puede ser útil recordar ese refrán que dice que la ley es para los de Ruana. Los derechos de transmisión para 3.000 millones de espectadores, los pagos de medio centenar de grandes patrocinadores y los aportes de decenas de ciudades anfitrionas le dejan a cada Tour de Francia 150 millones de euros en ganancias, pero solamente para la empresa que los organiza. Porque por fuera de eso también se mueve muchísima plata. Por ejemplo, se estima que el patrocinio de Nike a Lanzamstros durante toda su carrera le dejó más de 1.000 millones de dólares al ciclista, pero nadie sabe cuánto ganó la marca utilizando su imagen para vender productos. Asimismo, se sabe que cada año el mercado de las apuestas deportivas mueve un equivalente al 10% del PIB de Estados Unidos y que los arreglos para las apuestas pueden afectar a miles de eventos al día, pero no se sabe a cuáles. Con tanto billete de por medio, no es raro que el sueño de un niño pobre termine frustrado por la avaricia de un hombre rico. Y mucho menos que eso que parece una injusticia en un juego termine convirtiéndose en un crimen impune en la realidad.